Voy a traer a nuestra invitada Silvia Ortiz Vélez, supervisora del Consejo del Condado por Distrito 12. Hola, hola. Hola, buenas tardes. Súper emocionada para tener a usted. He estado con nosotros antes y pues estamos agradecidos por todas las actualizaciones al nivel del condado y el estado. Así que estamos emocionados. Puede empezar pues compartiendo un poco de usted y su conexión al distrito al nivel del condado y el estado. Sí, gracias. Gracias por preguntar. Yo soy Silvia Ortiz Vélez. Soy la supervisora del Consejo del Condado del Distrito 2 aquí en el lado sur y representante estatal del Distrito 8 que es 90% del mismo distrito. Y yo nací y crecí en ese vecindario. Fui a las escuelas Morgandale, Casiosco, a la Universidad de UWM, también muchas horas de voluntario en la comunidad. También estoy contenta para servir y es una bendición tener esa oportunidad. Muchas gracias. Pues siempre es bueno saber de dónde vienen los que nos representan, ¿verdad? Y pues los que nacieron en nuestro distrito, pues siempre es mejor. Entonces explícanos un poco de cómo una ordenanza empieza. Sí, gracias por la pregunta. Hay mucho trabajo que tenemos que hacer en cualquier resolución. No entienden muchas veces todo el trabajo que tenemos que hacer. En cuanto empieza el proceso, hay que investigar y investigan y hacen como un borrador para el asunto. Y luego mandan a un comité y este comité vota. De ahí va al consejo complejo completo y luego está adoptado al código de ordenanzas. Qué bueno, siempre encantamos aprender y queremos que todos entiendan cómo funciona todo eso, porque puede ser muy confuso. Sí, bueno, estamos aquí para hablar de la resolución, cuál disminuirá la multa si uno tiene posesión de marihuana en el condado de Milwaukee. Pero usted nos puede dar como un resumen de resolución o referendo que han hecho en los últimos años acerca de eso. Sí, gracias. Una historia breve. En 2018 había un referendo en Milwaukee, en el condado, y 16 otros condados. Y en Milwaukee, en el condado de Milwaukee, la pregunta era despenalización, ni era marihuana para propósitos médicos. El condado de Milwaukee fue aprobado por 70%, un poco más. Entonces, sabemos que hay un gran interés. Sabemos que están interesados. Wisconsin no tiene programas de marihuana para asuntos médicos. Yo estoy muy bendecida para servir. Yo he hablado con muchos en el distrito acerca de este asunto. Y he conocido a personas que a lo mejor no están de acuerdo conmigo. Pero muchos sí, pero algunos no. Pero yo estoy de acuerdo con ellos. O sea, ellos me dicen cuáles son sus problemas. Y yo digo, ¿cómo lo podemos arreglar? Yo represento al 53204 y 53215, donde hay más sobredosis en todo el estado. Entonces, lo que yo puedo decir para mantenerlo ilegal, han dicho muchas cosas falsas. Que marihuana es una droga que llega a otras drogas. Yo quiero hablar de eso. También hay gente que dice que despenalización aumentará el uso de marihuana. Y yo quiero hablar de eso. Hablando de que es una droga que se lleva a otras personas, a otras drogas, puede ser. Pero también sabemos que alcohol hace eso mucho más que marihuana. También sabemos que el daño de marihuana es menos en su cuerpo. O sea, estamos viendo contra sobredosis. No tenemos cuerpos ahí que murieron de sobredosis de marihuana. No tenemos de alcohol, heroína, drogas de la calle, pero no de marihuana. Y también sabemos que hay muchas personas que no usan otras drogas. Para algunos sí, pero no para todos. Y hay muchas personas que ni van a usar otras drogas. Muchos que fuman marihuana ni siquiera toman alcohol. Y también me gustaría decir que el dicho de que es ilegal en nuestro estado, tiene que estar en contacto con otras estancias. Digamos que usted iba a comprar alcohol en la tienda. No le va a ofrecer otras drogas. Pero el dicho de que es ilegal, necesitan tener contacto con otras drogas. Eso ya sabemos. También sabemos que en lugares como California, donde es legal y barato, el número de personas que usan entre 18 y 25 años es casi igual. También sabemos que en más de dos tercios del estado está considerado como medicamento. También sabemos que en Wisconsin no tenemos que penalizar a la gente para buscar medicamento. Y aunque había un programa de marihuana para asuntos médicos, todavía necesitará más allá. O sea, muchos veteranos no van al doctor, no van al doctor para pedir la tarjeta necesaria. Así que no queremos penalizar a nuestros veteranos. Y también no todos tienen el dinero para pagar cada mes para ver al doctor. Y no todos tienen seguro médico tampoco. Así que tienen que decidir entre 300 dólares al mes por su comida y 300 dólares al mes por una tarjeta médica. Es una opción difícil. Y despenalización no trae a otras drogas. Sabemos que aunque es legal o no, el número de personas usando marihuana va aumentando. Sabemos que la gente está utilizando la planta para medicina. También sabemos que hay otro componente y tiene que ver con igualidad racial. Sabemos que en Wisconsin, y han hecho muchas investigaciones, tenemos muchos números y mucha información, pero recientemente el ACLU, la gente de color era cuatro veces más probable ser arrestado por tener a marihuana. Aunque los que usan marihuana es igual en todos, incluyendo los blancos. Eso es un gran asunto, un problema. También sabemos con la ordenanza que tenemos, 250 dólares a 500 dólares por la multa. Eso es solamente la multa. No incluye los costos del tribunal. 700, 800 dólares. No importa la cantidad, menos de 25 gramas de marihuana. Sabemos que muchas personas no pueden pagar las multas. Por eso va a colecciones y va a su reporte de crédito. Así que no está ayudando a la gente a penalizar a la gente con multas grandes que no pueden pagar. Solo hemos cobrado o recibido pago por 25% de las multas. Entonces, obviamente la gente no puede pagar todo eso. En general, nuestro estado ha fallado. Las únicas herramientas que tenemos en el estado para lo que sea, o sea, no tenemos marihuana legal, pero sí tenemos capítulo 59, capítulo 66 también. 59, permita que el condado puede manejar con una multa, lo podemos hacer nosotros como condado. Cualquier condado puede, en Wisconsin, para manejar con una multa hasta 25 gramas. Así que no estamos haciendo nada que no podemos hacer. El gobierno del estado permite esto. Entonces, ellos dijeron que podemos poner una multa. Si no ponemos una multa, entonces es una primera ofensa y es un delito menor. En cualquier condado que no siguen esa regla, porque no tienen que seguir la regla, la primera vez es un delito menor, segunda vez es un delito grave. Wisconsin es, hay pocos estados que no han aprobado algo de marihuana en el estado. Así que todos los estados alrededor, que la gente va viajando, estamos aquí porque Wisconsin ha fallado a actuar en ese asunto para buscar una manera segura para los batallando con dolor crónico y también para asegurar seguridad del producto. O sea, alcohol, ¿cómo sabemos que están usando un producto? Porque en el estado no hay nadie vigilando eso, aunque nos gusta o no, está aquí. Y no tenemos manera de asegurar que están usando un producto seguro. Y eso también es algo importante. Pero como dije antes, capítulo 59 permite que el condado y cualquier condado en el estado maneja hasta 25 gramas de parifanilla. Y sí, fue aprobado esta semana a la audiencia judicial. Y entonces vamos al siguiente paso. Mucha información que acabo de compartir y quiero decir que tenemos mucho de eso en los comentarios. Gracias a Andrea por estar en los comentarios y con toda la información. Ella puso el reporte de ACLU y yo creo que usted también va a hablar de un artículo en la revista de Shepard Express. Así que si gustan ver los comentarios y si tienen preguntas, yo sé que a veces tenemos como un conflicto. Pero es algo que estamos abiertos para tener conversación, especialmente porque tenemos a la líder de la resolución al nivel del condado. Otras preguntas acerca del referendo que usted dijo. En el 2018 había mucho apoyo para despenalización de marihuana. ¿Qué sucedió? ¿Algún cambio hablando de política? O a nivel estatal o condado o ciudad, algo cambió. Me gustaría pensar que las acciones que estamos tomando aquí en Milwaukee, pues escuchamos a los que votaron. Yo digo, todos mis colegas estaban pensando en lo mismo del referendo. Entonces, en otras partes del estado, yo sé que va a haber un gran empuje, un aumento para capítulo 59 en otros condados del estado. Así que empezamos como mapa. También en Milwaukee es un buen ejemplo de cómo podemos utilizar las herramientas que tenemos. No hemos cambiado. Hay algunos que ya están en el proceso para despenalización. Como está ahora mismo, quizás va a cambiar antes de que llegue al consejo completo. Pero quieren que cada condado en el estado hasta 10 gramas sería una multa de 100 dólares en vez de cargos criminales. Y eso sería hasta 14 gramas. Entonces, ahora un condado puede decidir y si no, es un delito menor. Entonces, si alguien lo tiene en el condado de Milwaukee, el capítulo 59 y 66, no sería un delito mayor después de la segunda vez como si no estaban utilizando el capítulo. Así es. Ahora, cada condado haga su propia decisión si quieren usar capítulo 59 o no. Entonces, solo hay como 6 o 7 condados en todo el estado de los 72 y eso no es mucho. Entonces, la legislación que estamos presentando al estado es que cada condado, los 72 condados, tendrá el límite de 14 gramas donde sería un delito menor. Y de 10 a 25 también después de eso. Así que todavía los condados pueden manejar el control hasta 25 y cada condado por lo menos sería 14 gramas. O sea, eso es mejor de lo que tenemos ahora. Yo creo que el problema de los que no apoyan eso, yo he conocido a gente en el distrito que me han dicho que eso es una droga de salida. O sea, hay mucha evidencia en muchos estados, ya 35 que tienen programas para marihuana, el uso de marihuana médico. Y las adocciones han sido disminuidos. Yo conocí a alguien que compartió su historia personal. Dijeron que sufrieron de dolor crónico y tuvieron que tomar algo y empezaron con recetas de sus medicamentos. Era una mujer mayor y la persona me dijo que casi se murió por eso y ahora solamente es marihuana que usa para el dolor, ninguna otra cosa. Así que también sabemos que es una droga de salida. Hay mucha evidencia. Dicen que no hay evidencia, pero sí hay investigaciones. Hay muchas investigaciones y evidencia que muestra que puede reducir el uso de otras drogas. Drogas de la calle y drogas recetadas. Si no es un beneficio para usted, piensa cómo puede beneficiar a alguien más. Usted no tiene que usar ni tomar nada. Hay muchos mitos. Que si marihuana llega a ser más aceptable, que sociedad se va a deshacer. Eso no va a pasar. Ya está aprobado en 35 estados y sociedad está bien. Lo que estamos haciendo ahora es poner cargos criminales a los que no tienen acceso al medicamento que necesitan. Especialmente los veteranos. Y no estamos creando un lugar seguro para que tengan acceso al medicamento. Así está la cosa en el estado ahora. Lo que sí tenemos es protección. Si alguien viene viajando de otro estado y tiene su tarjeta médica, pero no podemos proteger a los de Wisconsin. En eso estamos trabajando. Espero ver algo de marihuana, del uso de marihuana para razones médicos. Yo no creo que despenalización por completo se aprobará, pero tengo esperanza. Yo creo que algo que podemos considerar es lo que nos hace falta hablando de dinero que puede venir de eso. Pero eso es parte de otro asunto. Entonces, quiero aclarar, si eso está aprobado al nivel del condado, ¿cómo será si alguien tiene menos de 25 gramas de marihuana? ¿En qué punto es un delito menor? ¿En qué momento es un delito grave? Gracias por preguntar. Y que pongan atención porque es súper importante. Ahora mismo, como está hecho en los capítulos del estado, hasta 25 gramas es una multa de un dólar, nada más de un dólar. Algo más, yo sé que mucha gente muchas veces piensan o hagan investigaciones que lo compran en unza. Unza, eso es 28 gramas. Por eso digo que pongan atención. Si compra una onza, eso es demasiado. Pasa por tres gramas y puede recibir cargos criminales. Entonces, eso es súper importante. Yo puedo decir que hay esperanzas que podemos cambiar eso para que llegue a una onza. Yo sé que estamos trabajando en eso. Ya ha pasado. No hay una buena razón. Ya he hecho investigaciones porque hay 25, no 28. Y 28 es la medida estándar que se usa para comprar ese producto. Entonces, hay espacio para cambiar eso, pero ahora mismo es 25 gramas. Más de 25 gramas todavía puede recibir cargos criminales. Pero ni sería un delito menor, menos de 25. De acuerdo. Y usted puede, verdad, recibir cinco multas. Es como una multa. Cinco multas y nunca tener un cargo criminal si está debajo de 25 gramas. Muy bien. Muchas gracias. Yo creo que es un asunto muy importante que aclaramos para la gente para que puedan apoyarlo si no lo están apoyando ahora mismo. Yo sé que puede ser difícil, pero hay muchas razones por las cuales deben de apoyar algo así. Especialmente cómo afecta a la gente de nuestro distrito, gente de color. Por estos diferentes cobros de como criminales por pocas cantidades. ¿Algún mensaje final que quiere dejar para la gente? Usted dijo el 25 de marzo es cuando van a votar. Vamos a poner atención y esperamos que puede venir el mes que viene para actualizarnos y dejarnos saber dónde está. ¿Algún mensaje final por cuál debe de estar pendiente? Sí, hay que estar pendiente. Sabemos mucho. No es que no lo hemos investigado. Muchos ya hicieron la investigación. Hay que tener compasión a la gente que quiere usar eso como medicina. No tenemos programas médicos, entonces esa es la única manera que pueden tener acceso a la planta sin tener cargos criminales. Aunque usted no lo apoya, yo digo que hablan con las personas que eso le ayuda. Aunque no cambia su opinión, a lo mejor va a aprender algo del asunto. Hay tanto más allá de ese asunto y cómo nos afecta. Pero es súper importante entender que la mayoría de la gente en la ciudad quieren que eso sea una manera de manejarlo seguramente. Y eso solo podemos hacer si ayudamos a la gente. Si podía hacer más, pues yo diría a la gente, bueno, eso no es suficiente. Yo digo que estoy de acuerdo y 100%. Y no vamos a parar aquí. Vamos a seguir adelante. Vamos a seguir para que tengan acceso a su planta que necesita para ayudar a usted de lo que está sufriendo. Yo creo que eso tiene que ver también con el movimiento para quitar fondos de la policía. O sea, no importa su opinión, los recursos de la policía deben de estar en eso de enfocar a los que tienen pocas cantidades. Yo no creo que la policía está de acuerdo con eso. De acuerdo. Exacto. Es otra manera para otro punto de vista, ¿verdad? Así es. Y cuando piensan eso, culturalmente, como latina, hay muchas plantas en México, en Puerto Rico. Hay jardines donde tenemos otras plantas que hemos usado tradicionalmente. Eso es otra planta. Y tradicionalmente tenemos juicerías aquí que puede ir a comprar algo para su diabetes. Entonces, eso no es, nosotros venimos de países donde se usa plantas como para sanación. Para la comunidad latina, no es algo tan extraño pensar que una planta puede ser medicina. Entonces, una pregunta en los comentarios de los residentes, ¿cómo se puede dar a los residentes dar sus comentarios? Hay manera que se puede por correo electrónico. En el consejo completo no tomamos comentarios electrónicos. Si yo no soy supervisora y alguien más lo está representando, aunque yo le represento. Si quiere que se escucha su voz, comunícase con nuestra oficina, con su supervisor. Muchas veces puede ir al internet a ver quién es su supervisor y busca su página en el internet. Andrea le puede dar el enlace para buscar su supervisor del condado. Muchas gracias, Silvia, por estar con nosotros y esperamos escuchar más en el futuro. Pues estoy emocionada y espero que otros condados digan en lo mismo y escuchan la voz de los que sirven. Pues que tenga buen día y nos vemos pronto. Gracias, adiós. Muy agradecida a la supervisora por estar con nosotros. Mucha información en los comentarios. Así que si usted está sincronizando, que vean los comentarios para ver los diferentes artículos y reportes que estuvimos hablando con la supervisora Ortiz Vélez. Ahora voy a compartir una actualización de COVID que prepara un joven. Hola, soy Yasmín. Voy a vacunar contra COVID-19 porque extraño salir sin una mascarilla. Quiero graduar sin una mascarilla. Extraño salir al restaurante. Espero viajar. Extraño a mis amigos. Extraño ir a los bailes. Y espero reunir con mi familia. Extraño ir a México. Quiero ir a lugares divertidos. Si usted está elegible para la vacuna de COVID-19, vayan a city.milwaukee.gov.cov.cov19 y alguien estará en contacto con usted. También voy a compartir un video que hice en noviembre que muestra cómo puede pedir su boleto ausente. Las fechas son de noviembre, pero el proceso es igual. Entonces lo voy a compartir con ustedes y pueden buscar el enlace. Hola a todos, ahora voy a mostrar cómo pueden pedir su boleto ausente por teléfono, myvote.wi.gov y le lleva a la página principal y de ahí le muestra sus opciones y usted elige voto ausente. Aquí se va a introducir su nombre, su apellido y su fecha de nacimiento para confirmar su registración como votante y de ahí pues adelante a pedir su boleto ausente y luego búsqueda y de ahí sale toda la información. Pueden actualizar lo que necesita actualizar o pedir su boleto ausente. Aquí va su información. Puede confirmar toda la información o puede pedir que manden su boleto a otra dirección. Y luego le va a preguntar en cuál elección quiere su boleto. Eso fue hace tiempo, pero ahora va a haber el 3 de noviembre. Y va a tener que elegir la caja diciendo que yo certifico, bla, bla, bla y pide su boleto. Y de ahí tiene que subir una imagen de su pasaporte, de su licencia, lo que sea, de su galería o puede tomar una foto. Y de ahí que sigue adelante. Y eso es todo. Entonces, de nuevo, una elección el 6 de abril, el último día para registrar, para votar. Si no está registrado es el 17 de marzo, cual es este miércoles. Así que si no está registrado para votar, puede hacerlo en el sitio de red que acabo de compartir. Y también puede usar el sitio de red para pedir su boleto ausente. Pero de nuevo es el 6 de abril para la elección de la primavera. Y eso es para el superintendiente de instrucción pública de las escuelas públicas de Milwaukee. También para el director de las escuelas públicas y otras posiciones así. Así que es muy importante. Esas oficinas pueden tener un gran impacto. Y es muy importante ver quién está en su boleto para que ya tiene un plan para votar. También déjame compartir quién va a estar con nosotros. Mañana, Shauna Anderson de Employ Milwaukee para hablar del programa de Earn and Learn. Benjamin Sánchez viene del Departamento de Servicios al Vecendario. También vamos a tener un doctor y un fundador de Hyatt Pharmacy el jueves. Y vamos a tener a la directora ejecutiva del Benedict Center. Ellos tienen mucho sucediendo en estas semanas que vienen. Muchas gracias por estar con nosotros y los dejo con nuestro video de la encuesta y piden que llenan. Déjanos saber cuáles temas quieren escuchar y cualquier comentario que nos quieren dejar que tenga un día. Nos vemos mañana. Este foro ha sido informativo y útil para usted. ¿Qué parte del foro podemos mejorar o cambiar? Favor de tomar una encuesta que se encuentra en el área de los comentarios para seguir con el programa. Gracias por sincronizar. Gracias. 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 Gracias.